¡Suscríbete al canal! Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Espero a Dios Felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Espero a Dios Felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart Don't forget to subscribe